¿Qué dice? Un alegro, un malo y los aviones para el momento. Que la de la judicia, la de la judicia. ¡Ay! Y con padre Santo González, que Dios los gobierne con su muerto. Yo me he puesto a pensar que en este mundo, la vida se transforma en un momento. Y a medida que va pasando el tiempo, son distintas las cosas para uno. Pero el hombre nació con un orgullo, que lo guía por caminos diferentes. Y nos toca perderlo muchas veces, porque tan sinvergüenza y vagabundo. Hoy me toca rogarle a una mujer, que mi vida se veía en medio de nada. Pero no valoriza mis palabras, bendito sea Dios que se va a ser. Yo no valoriza mis palabras, bendito sea Dios que se va a ser. Él levantando un abrazo a mi querido Marío Ortiz, mi compadre virtual. Voy a usar el parque de Río 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 Voy a usar el parque de Río